muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo os voy a enseñar a cómo descargar el parchador de undertale para español porque sé que cuando descargas undertale la mayoría son en español así que este va a ser el parchador para convertiros del inglés al español para que le entendáis mejor de acuerdo lo primero que tendremos que hacer es que os les dejaré bajo la descripción será este link vale que será para descargar el parchador el parche vale entonces vamos hay tres opciones para windows 7 en adelante de acuerdo de mac y links vamos a descargarlo para windows de acuerdo lo descargamos y cuando se descargue lo vamos a abrir de acuerdo cuando se nos abrirá ahora esta pestañita bueno esta esta ventana y lo que tenemos que hacer es poner en el botón parchear ahora se nos abrirá los archivos para encontrar el archivo data lo que tendremos que hacer es lo siguiente darle a la carpeta de este equipo que todo el mundo debería que conocer dónde está en los archivos ahora poner a hacer vale bueno en el mío porque es un ordenador hacer no le damos a nuestra disco duro de windows ahora tendremos que poner gog games undertale y de aquí se nos abrirán habrá un únicamente un archivo que pone data win aquí le damos vale se cargará se estará parcheando en esto se estará cargando de acuerdo vale puede tardar un poco todo vale está cargando vale no lo normal es que ya te se te haya cargado de acuerdo entonces vale ya se nos ha parcheado de acuerdo ahora cuando abramos endertail estará en español espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal para 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 saber que que os gustan mis vídeos hacer más darle un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo